Meditando yo me di cuenta que Aunque esté sin ti A tu lado voy Como un duende yo sigo Tus pasos Unimiento de mi siempre yo doy mi hijo Ahuyentando pecado y fracaso Meditando que el negro destino Se te acerque y te atrape en sus brazos Porque quiero que a tu alma de santa Lo contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende yo sigo Tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Que llores y repito Que llores Porque quiero que a tu alma de santa No contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento mía Porque ahora que te siento mía Cada vez es mi amor más profundo Como un duende yo sigo Tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor En pedazos Gracias